¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial y hoy tenemos un nuevo vídeo para el canal, un vídeo súper genial, con mucha, yo diría que con mucha nostalgia porque se nos va el año 2022, vamos a pasar al 2023 y qué mejor que terminarlo, la mejor manera de pues brindarles este vídeo de Bloxburg y pues bueno, este vídeo pues les va a gustar muchísimo porque pues van a ver lo que es, lo que ya quedó la nueva casa y todo esto gracias a Shanti quien fue que me apoyó muchísimo, más que nada, Shanti se aventó todo el rollo de la casa, toda la construcción de la casa, prácticamente ella hizo todo y cada uno de los detalles que ustedes verán en un breve momento de lo que es pues la casa, la nueva casa de Bloxburg, a veces me confundo porque luego digo Blox, luego digo Blox, pero bueno, me confundo siempre en la O y en la U y por eso que les puedo decir, este vídeo está genial, hoy vamos a pues a checar lo que es la casa, ya pues pronto tenemos una nueva serie de Bloxburg también y de Arroba y de otras series más, pero pues bueno, espero que les guste, la verdad va a ser la primera impresión porque tampoco yo, o sea, prácticamente me dijo Shanti, este, no veas de, durante el proceso de la casa hasta que quede terminado, faltaron un pequeño detalle, me comentó, se me está cortando la voz, faltó un pequeño detalle que fue el pasto, me comentó algo así, pero sin duda yo sé que quedará súper genial, pues vamos a darle la primera impresión a nuestra nueva casa en Bloxburg, nuevamente agradeciendo a Shanti, y que les puedo decir, sin más que decir, los dejo con este vídeo de Bloxburg, Roblox, y bueno pantalla andamos aquí en Bloxburg, ya les spawneé ahí un poquito, prácticamente estoy en ceros en todo, en todo, en todo, porque pues obviamente que este Shanti se puso a hacer todo lo de la casa, entonces vamos a recuperarnos un poquito, y ya les muestro lo que es la casa, vamos a pasar, igual me pongo en primera persona para que ustedes no vean nada, bueno sí, igual tienen que ver, igual voy a pagar las facturas, si es que hay facturas que pagar, no, no hay facturas que pagar, pues bueno, les voy a mostrar un poquito lo que hay y lo que cambió, teníamos, tenemos este reno de madera, eh, o sea, el reno, Rodolfo el reno, todavía lo tenemos ahí, el árbol de, ya no es el árbol de Navidad, pero sí tenemos estas plantitas que son como navideñas, por así decirlo, hay una planta acá, y, ah, es para sembrar la planta, ok, ok, bueno, vamos a dejar eso, eh, la entrada es así, tenemos la patineta, la patineta que compré, que está de este lado, y bueno, eh, ven de este lado, la casa, está súper maravillosa la casa, o sea, se ve muy increíble, ahorita vamos a probar todo, el carro que les dije que compré, este, el otro, pues, creo que ya lo vendió Shanti, el otro sí lo vendió, pero este, ese carro, está, puff, me dijo Shanti, y incluso me dijo, ¿cómo es posible? o sea, que, que obviamente, ¿por qué me había quedado sin dinero? pero ya era, pues, porque obviamente no tenía, te gasté todo mi dinero en este carro, y podemos aprender, a ver, oh, 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 bien, 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 a ver, aquí tenemos un pequeño arreglo de Navidad, un pequeño, ¿cómo se llama? se me olvidó como una, no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, vamos a ver la parte de afuera, que es, pues, las dos fuentes que tenemos acá, pero antes de, antes de la fuente y todo eso, es que quiero recuperarme, porque estoy, miren, soy bien apestoso, y miren cómo está mi cara, así como deprimida, ¿no? pero bueno, vamos a seguir, ya conforme vamos siguiendo, me voy a meter al baño y todo eso, tenemos una entrada, no sé cuál es la entrada principal, ah, esta es la principal, entonces, vamos a entrar, bueno, vamos a dejar la principal para, al final, yo creo, ¿no? o no sé, vamos a ver, vamos a abrir la puerta de acá, y, uh, tenemos todo por aquí, encender, vamos a encender la televisión, y vamos a interactuar con la televisión, vamos a, a, a ver un poquito, y vamos a sentarnos acá, para relajarnos, un poquito, para recuperarnos, a ver cómo andamos, de mientras le echamos un vistazo, diversión y energía, estamos matando a dos pájaros, de un tiro para recuperarnos, y ahorita vamos a comer algo, y, pues, obviamente, vamos a darnos una ducha, chicos, voy a ponerme una persona, tenemos una televisión, una televisión súper grandota, que está en negro, no sé, tal vez se cayó, eh, luces, un cuadro de mi casa, por así decirlo, plantas, aquí, este, madera, madera para una, creo que tenemos ahí una, ah, sí, aquí lo tenemos, perfecto, una pequeña, iba a decir una fogata, iba a decir una fogata, una hoguera, pero bueno, este, eh, los regalos, obviamente, que los regalos que están ahí, bien bonitos, todo el adorno, o sea, vamos a ver todos los detalles, todo lo que hizo Shanti, todo lo que puso, y, a ver, ya casi estoy, ya me falta un poquito más de energía, y ya con eso andaré bien, para poder moverme un poquito mejor, vamos a estar en primera persona, para poder ver cada detalle de la casa, entonces, este video se viene, se viene bonito, eh, se viene padre, para así terminar este año 2022 con todo, y, pues, bueno, a ver, ya casi me recupero de energía, ya casi ando, na, 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 nunca entendí, pero bueno, en fin, a ser un pequeño código por ahí, eh, listo, estamos al 100, sale, vale, ahora sí, vamos a interactuar, vamos a desactivar, ok, vamos a levantarnos, chicos, Primera persona, vemos otra vez las plantas De sacar las plantas que tenemos, todo está caro Bueno, no está tan caro, pero bueno Las cortinas, eso se ve un montón de las cortinas La madera, o sea, por dentro es madera Podemos ver aquí interactuar Malvadiscos asando Uy, podemos asar malvadiscos, a ver Ahí están los malvadiscos, chicos Uy, la la Eso está padre Miren, la esfera que tenemos acá ¿Ya la vieron? La esfera navideña, es otra casa también Vamos a comer, esto nos va a ayudar un poquito Si nos repone, a ver Ah, sí, sí nos repone No tanto como querramos, pero sí nos repone Y miren esto, está padre Ah, es las cortinas, es las cortinas Pensé que podíamos interactuar con esto Pero bueno, vemos aquí los jarrones Jarrones carísimos, obviamente, carísimos Las mojaditas, uno de moño y uno de Arbolito de Navidad, que aquí está El arbolito de Navidad, hay que ponerle Hay que decorarle, con 200 decoramos Ok, árbol de Navidad Álbol de Navidad colorido Se ve, se ve, no sé A ver Creo que no, creo que no se ve Decorar A ver No, no veo que se decore, pero bueno, en fin Tomar, podemos Ah, ahí está Uy, la la, ya quedó Ahora sí, ya quedó Ese ligero detalle del arbolito de Navidad Tenemos los regalitos Tenemos el arbolito prendido No sé si era es hora que tenía que Desactivarlo porque tal vez gasta mucha luz Pero, en fin Vamos a por la cocina De este lado No, la cocina, está muy bonita Está muy bonita la cocina Desactivar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a encenderlo No sé qué sea Igual aquí Ah, son las luces Son las luces, obviamente Las luces Las frutas Las frutas Que se me antoja lo de las frutas Lavarnos las manos Igual podemos saber Lavarse las manos O sea, queremos estar un poquito limpios Un poquito limpios En higiene ya nos va subiendo la higiene Vamos a estar un poquito limpios Prácticamente nos lavamos las manos Y por arte de magia Nos lavamos todo el cuerpo La cara y todo eso En fin Cosas de vlogs Porque uno a veces se pregunta ¿Por qué pasan? ¿Quién sabe? Pero pasan, chicos Y bueno Nada más el hambre Nos falta un poquito de higiene Ya nos estamos llenando Ya casi al 100% Estábamos fatales Seguimos explorando Tenemos aquí unas hojas Que no sé qué querrán decir Tal vez nos dice Shanti Que hagamos unas tareas Pero pues no lo podemos ver Tenemos el detalle De los arbolitos acá Y podemos abrir aquí Mira Uy, la alacena O sea, tenemos todo Para guardar un montón de cosas Esta es una Una casa Una casa Padre, ¿eh? Una casa muy bonita Uy, oye Ingredientes necesarios Para poder hacer Este, unos Unos pan tostados Café Usar Hacer café Tres Un buen café Para Para estar así Yo digo, ¿no? No creo que nos recupere Pero bueno, igual Y nos recupere Igual es igual, ¿no? Bebamos Bebamos Eso, bebamos No creo que nos recupere El café Prácticamente no Siento que no Pero bueno En fin Un buen café Siempre ayuda para todo Platos Usar Oh, miren Todos los utensilios Que tenemos El papel Cereales La leche Obviamente Horno de microondas Que está muy arriba Para mí Pero está perfecto Siéntate Uy, los detalles O sea, todos los detalles Los cuadros Los cuadros Tendremos algo acá Ver contenido Ah, sí, tenemos Pedazo de gelatina Fijoles enlatados Pues vamos Lo que hay, ¿eh? Lo que hay Para sobrevivir Lo que sea Es bueno para sobrevivir Chicos Eh, hoy en día Hasta con un beso de pan Yo creo que es Es lo mejor No se puede hacer feo Nada Aparte que Eso Ya recuperamos muy bien Ya estamos recuperando bien Esta lata de frijoles Que aparte Los frijoles Este Se recomiendan mucho Bueno Al menos Para entrenamiento Ayuda muchísimo Porque mucha energía Mucha energía Lo único malo con los frijoles Son los gases Que Que suelen suceder Los pequeños gases Por ahí Pero Fuera de eso Muy bien Voy a cargar mi celular Porque Este Ya no tengo mucha pila Ya no tengo Tanta pila Como tal Estoy súper relajado Este día Estoy súper relajado A ver Eh Oye Esta gelatina Sí dura Sí dura O sea Sí Sí fue Vientos Pues ya estamos Listos chicos Ahora sí podemos Volar a la casa Uy Vamos a abrir acá Tenemos ¿Qué es esto? El baño Tenemos Es un espejo Un espejo Uy La taza del baño Uy Para meterse nada Por acá Chicos Miren Por fin tenemos Toallas Toallas Para secarlos Porque En el otro baño No teníamos Nada Chicos Estábamos Completamente Pobresation Estábamos A todo A todo lo que da Bien Ya vemos la cocina Vamos a pasar A ver A abrir aquí Uy Vamos a cerrar Vamos a pasar Del otro lado Ya revisamos Esta parte Está preciosa Esa parte Cerrar Vamos a pasar Está nevando Me encanta Cuando neva De este lado Tenemos la oficina Un pequeño regalito Creo que este detallo Nos hizo Shanti Tenemos la oficina Aquí Gamer Podemos sentarnos Y pues interactuar acá Para editar los videos Tenemos libros Que no sé si cuándo Los vamos a leer Pero supongo Que los vamos a leer Un día Y cerramos la puerta Porque hace frío No bueno Vamos a dejarlo aquí ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos algo Uy Uy La la Papel de baño Será No sé qué Ah no son libros Yo creo ¿No? Desactivar Tenemos todo Dormir Uy la 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 Este es un cuarto Creo que este es el cuarto De visitas Pienso que es el cuarto De visitas O sea Lo que hizo Shanti Es hacerlo como Súper Súper elegante Prácticamente ¿Qué puede ser? ¿Qué es esto? Chicos ¿Qué es esto? Bienvenido ¿Será mi habitación? ¿Será mi habitación? No sé Miren eso ¿Recuerdan Harry Potter? No sé Como que El cáliz de fuego Y todo eso Tenemos Cambiar traje Person Podemos cambiarnos acá Y tenemos una cama Una cama ¿Qué es ahí? Una cama donde podemos dormir Suficientemente Genial Vamos a cerrar aquí Y exponemos acá Por fin Nadie se había preocupado Tanto por mí Chicos Podemos lavar la ropa Aquí tenemos Para lavar la ropa Aquí tenemos El burrito Como le decimos Aquí en México Y la plancha Para poder Planchar nuestras cosas Tenemos también Hasta Pues obviamente Tiencillos Para limpiar la casa O sea Shanti pensó en todo O sea Qué creatividad Shanti De veras Te lo hiciste muchísimo Vamos a cerrar las cortinas Para tener privacidad O podemos abrirlo Que ahí hay algo A ver Uy lala Es momento de la verdad Vamos a cerrar la puerta Y pues bueno Vamos a entrar Por la entrada principal Que es esta La entrada principal Chicos De la casa Aquí igual Y lo voy a poner así 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 para que se vea Aunque me hubiera gustado Que fuera de día Pero pues bueno Ya lo estamos grabando de noche Que también le da un plus De bohemia De nostalgia Y pues bueno chicos Primera persona Vamos a entrar Cerramos la puerta Porque hace un montón De fría Vemos la mesa principal Para todos los amigos Para cuando tengamos Una buena visita Por aquí Bueno unas visitas Por lo menos una visita Tenemos un espejo Un arbolito Este arbolito Está muy bonito Allá de este lado Pues ya está la cocina Ya lo vieron Aquí tenemos el baño Pues obviamente Que el baño está Todo lo que da Y A ver Cerramos acá Sí Uy Estos detalles No Ay Obviamente ¿Quién se va a meter Al agua Así frío Tenemos una alberquita Chicos Primera vez que tenemos Una alberca Y Tenemos una pequeña Fogata Aquí Interactuar Igual Podemos hacer malvadiscos Todo eso Yo creo que voy a poner Aquí unas sillas O algo así Para que pues Cuando tengamos visitas Pues Pues venga Prácticamente ya está Amanecido No quiero Ya va a amanecer No todavía no Son las 3 40 de la madrugada Y yo enseñándoles La casa Me encanta ¿Por qué? Porque está sellado Y Bueno Está cercado Por así decirlo Cercado Con 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 ¿Cómo se llama? Con Se me fue la palabra Bueno Con 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 pasto Iba a decir No, no, no Pero bueno Está cercado Y así ya Pues estamos Con más privacidad Vamos a abrir Cerramos la puerta Tenemos Algo más Aquí los cuadros Sin duda Que me gustó Y la guitarra Oh La guitarra A ver Oh Oh Ea Chicos ¿Cómo la podemos poner ahí? Otra vez Por favor Dime que la puedo poner ahí Dime que la puedo poner ahí No No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, chicos, chicos Tranquilo, tranquilo 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 ¿Puedo colocar la guitarra ahí? Por favor Pónganlo en los comentarios Si no Pónganlo en los comentarios Por favor Ya me preocupé Que si puedo poner Otra vez la guitarra O algo pasa O cuando me salga Y regrese Ah, ah Se apareció Ay, menos mal Apareció, apareció Ya me iba a sentir triste Que La guitarra Dije No puede ser Pues bueno Esta es nuestra casa, chicos Ya estaban diciendo Tenemos Pues no hay nada por acá Y Esta prácticamente Es nuestra casa Nuestra pequeña Hermosa ¿Cuál pequeña? Está grandísima Nuestra pequeña hermosa casa Quiero que la vean A ver Ahí está Aquí Ahí, chicos Nuestra Hermosa casa Yo creo que Así la voy a poner Así para que todos Lo puedan mirar Nuestra casa Chicos Les quería mostrar esto O sea Vale la pena Vale la pena Todo esto De poder Enseñarles la casa Y que la luna Eso Mero La luna se puso Exactamente Donde tendría Que estar la casa ¿Qué les puedo decir? Está muy padre Aparte También Shanti me invitó A lo que es Como se dice Como un Submundo Por así decirlo Donde hay muchísimo rol Y donde hicieron Un laberinto Algo así Me acuerdo Que me dijo Un laberinto Entonces Para poder Inspeccionarlo Y prácticamente Pues para Para checarlo Ya está amaneciendo Miren el amanecer Chicos Chicos El amanecer El amanecer Esto está perfecto Yo creo que Voy a ponerla Así Así como tal Así que se vea Toda la casa La nueva casa Que tenemos Para el canal Chicos Y pues bueno Que les puedo decir Espero que les haya gustado Este pequeño videito Mostrándoles la casa Algunos pequeños detalles Si me faltó algo Por ahí Pues o vieron Ustedes algo Que se me olvidó Mencionarlo Por favor Pongan en los comentarios Sin más que decir Nos vemos En un próximo video Y nuevamente Agradeciendo a Shanti Pues que Me ayudo con esto Shanti por favor Comenta por ahí Porque ya tiene un canal De YouTube Y por favor Shanti comenta Porque ya no me acuerdo Como se llama Tu nombre de tu canal Comenta Y pues ahí abajo Verán el canal de Shanti Para que pues puedan seguirlo Y puedan ver también Sus videos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Feliz año nuevo Por si es que Se me olvida mencionarlo Nos vemos en un próximo video De Blooksburg Para el 2023 O tal vez antes Bueno vamos a ver que pasa Hasta la próxima Bye